Tras recibir sus credenciales y distintivos, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farhat, refrendó la autonomía con la que se ha desempeñado toda su vida respecto a los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los poderes fácticos de cualquier índole. En sesión solemne, Ríos Farhat, ahora la tercera mujer en el Pleno de la Corte, señaló que entiende la autonomía como una forma de ser. ¿Se es una persona autónoma y crítica respecto a todo y a todos o no se es respecto a nada? Ante ustedes, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno de la Cámara, expuse la autonomía con la que me he conducido no solo en mi vida profesional, sino mi vida entera y que señaló la ministra Esquivel. Mi pensamiento, mis elecciones y mis decisiones. Autonomía que refrendo ahora entre la trascendental función que comienzo a desempeñar y la y que será respecto a toda influencia, visión o postura que no nazca exclusivamente en la intimidad de mi leal saber y entender. Autonomía respecto a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, cuya Cámara Alta tuvo a bien nombrarme, pero también respecto a otro tipo de poderes, los fácticos, de cualquier índole. La ministra advirtió que la independencia radica en una disposición del espíritu y no en una procedencia. La independencia radica en una disposición del espíritu y no en una procedencia. Con esa disposición de ánimo y con un alto sentido de la responsabilidad, asumo hoy por virtud de esta sesión solemne la encomienda más alta de mi vida profesional y, bien lo sé, una de las que México espera mucho. Ríos Farhat sostuvo también que la sola existencia de un catálogo de derechos no los garantiza. Es necesario un entorno político plural y democrático que permita la movilidad social. No tengo duda de que por la vía de esa responsabilidad social lograremos una mejor sociedad y una mayor justicia para todos. Aplausos.